Y dice que pare, estoy bien contento porque por fin pude hacer mi pool party. Y dice nos vamos a libertir mucho, vénganse, vámonos a la alberca, córrele, córrele. Y dice córrele, córrele, vamos a libertirnos a meternos a la alberca. Vénganse todos juntos. Sí, yo creo. ¿Ves a qué mundo? Entonces vamos a hacer ruidos como tú lo ves, descargué energía una y otra vez, nunca te quedes atrás. ¿Qué placer? Siempre hay grito abierto, canto y bailaré, hasta que me caiga de cansancio y sé que el ruido me levantará. Que suenen las manos, que suenen los pies, que salgan los gritos chiquitos también. ¿Qué están haciendo aquí hombre? ¿Por qué todos están aquí en el alberca? ¿A quién los invitó o qué? Y dice que me puse pal y me estoy invitando a todos mis amigos. ¡Hala! ¡Pueden invitar a mis amigos! ¡Hala! 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 ¿Por qué están en mi alberca, Beli? A ver, la alberca es de todos, Beto. Y Pepo me pidió permiso de hacer una fiesta con sus amigos en la alberca y aquí están. ¿Verdad que sí, chiquillos? ¡Sí! Si quieres, puedes estar aquí con ellos en la alberca. ¿A que se meta Beto? ¡Sí! A ver, no, no, yo no puedo estar con niños chiquitos, mira, parecen bebé, ahí arriba del canto y mira los otros, ahí arriba del islam. No, 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 no. ¿Qué tiene? Puros juegos de niños chiquitos. A ver, vamos aclarando las cosas. ¿Qué? Si quieres estar aquí con ellos, puedes jugar. Si no, vete para adentro ya con tu abuelita. ¿Ve con mi abuelita? Con tu abuelita. ¿Aquí está, no? Ándale, métete en la alberca. ¿Aquí se meta? ¡Sí! 1, 2, 3, dale Beto. ¡Ay, Beli! Ándale, ¿a poco tienes miedo? ¡Ay, chiquillos miedo! ¿Qué te pasa? Pero ahorita tiene 1, 2, 3. Es que no, mira. Dale Beto, 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 Beto. ¡Ay, Beli! ¡Ay, Beli! ¡Andale Beto! ¡Ay, Beli! ¡Pasa a ver! ¡Uguien a vienes! ¡Ah si! ¡Vambó bien! ¡Nombre! ¡Ahora si van a ver que es diversión! ¡Mira chiquillo! Te voy a enseñar como dispararle a la pistola, ok. Mira, agárrala aquí, agárrala aquí. ¡Ah si, mira! ¡Ay! ¡Ahora si apúntale! ¡ Autumn! ¡Otra vez, otra vez! Vamos a llenarla de agua. Espérame. Voy a llenarla de agua, espérame. Ay aí va dice 1,2,3 Eh mito? mito? ah 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 ah, otra vez, otra vez, déjame lo vuelvo a llenar ay, ay soy bien malo así otra vez ahí va ahí va tu puedes hola eh no estuvo ya no me molestes uno mira que es esto esto que conchudo es mi pato bájese de ahi este es mi pato que se baje van a verlo van a verlo vente para acá bajate de mi pato bájese de mi pato venga como voy a permitir que agarren mis patos es propiedad de esto entiendas propiedad de esto ¡Lelope, po! ¡Los chicos no nos dejan hacer nada! Mi tía está muy encheplando este método. ¡Miren! ¡Te le ve la popi! ¡Lelo, Lelo! ¡Te le ve la popi! ¡Ya déjeme pa, hombre! ¡Hombre, no dejan pasearse uno a gusto! ¡Lelo, Lelo! ¡Te le ve la popi! ¡Te le ve la popi! ¡Vas a dar grupo! ¡Ya con la máscara bajé de aquí vas a ver esto te voy a alcanzar y te voy a pegar. ¡Y también le metí aquí las becas, chicos! ¡Sí! ¡Me va a meter un clavado! ¡Ahí va! ¡1, 2, 3! ¡Túme! ¡Sí, Beto! ¡Se fue helado! ¡No me está quitando el agua! ¡Ay, ahora me pasan los sillones! ¡Soy niñita, no me ahogué! ¡Tres sillones! ¡Mini, me ahogué a mi famito! ¡Le voy a eliminar a Mini! ¡Mini! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Porque no! ¡Mini! 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 ¿Qué pasó, Beto? ¡Mini! ¡Mini! ¡Qué es lo que falta de que mete a la mano? ¡Te está molestando! ¡Te está molestando! ¡No, Aches! ¡Aches! ¡Ya le metaste agua al niño grosero! ¡Te di! ¡No! ¡Si es mi amigo! ¡Estamos jugando! ¡Te vas a salir inmediatamente! ¡Aches! ¡Aches! Yo soy mi único amigo porque aquí nadie me quiere, yo creo que es la buena que soy. Se vuelve ahí arriba con su abuelita. ¡Eh! 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 ¡Sálgase ya! ¡Sálgase ya! ¡Eh! ¡Eh! Ustedes sigan jugando chiquillos. ¡Van a verlos! 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 ¡Vengan para cargarlos! Van a ver, ahorita me voy a dejar de ustedes, pero van a ver. ¡Vengan para cargarlos! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Se van a acordar quién es Alberto Trabiño! Mira, Beto, lo único que te voy a decir es que estás castigado y métete a quitarte el traje de baño. ¡Ahí voy, Beli! No es posible que no respete a los niños, que esté peleando y que esté molestando, así que va a estar castigado. Ese Beto tiene que aprender. Los niños de ahora están bien chiflados. Cree que todos se merecen y que todos les tenemos que dar, pero no. Ahora se lo va a tener que ganar todo. ¡Ah, ya, Beli! Yo también quiero mi pool party. Por eso, Beto, si está Pepo con sus amigos, convive con ellos. No molestes. No, pero yo quiero la mía, la mía solita, la mía con mis amigos. ¡Hace con tus amigos y tus amigas! ¡Sí! ¿Quieres una? ¡Claro! Pues te la vas a tener que ganar. ¡Hachis! ¿Cómo? Vas a tener que ayudarme a agarrar, a trapear, a recoger la cocina y todo lo que se ofrezca. ¡Ay, Beli! ¿Por qué? Si quieres, yo no voy a discutir contigo. ¿Hacemos un acuerdo o te quedas sin nada? ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Barrer ya de Dorita? Pues la de Dorita sí que ándale. ¿Quiere culpa? Ándale. ¡Ay, Beli! ¡Nembre! ¡No se vale! ¡Ay, Beli! Un niño bueno, las reglas deben seguir, en la mañana lavarte los dedos, bañarte, arreglarte y desayunarte, y luego a la escuela, muy bien preparado, todas las materias, tú te aprenderás, a mí no me gusta eso, yo me quiero en la cama, a jugar con el video, los cuartes, la tele, y ver el fútbol, para nada en la mañana, yo no me lavo los dientes, no me baño, no me traigo, hola que dios, hola, muy bien, cabecita de melón, ya ves, ya está quedando, Beli, ya está dejando la ventana bien limpia, ya ves que te cuesta hacer las cosas bien, le faltó una mancha, espérame, Bueno, te has ganado, ahora sí, que tú organizes tu pool party con tus amigos, de veras, ay que chido, pues déjame le hablo a mis amigos, es más, haz un grupo de whatsapp, invítalos a todos, ay que padre, sí, porque no les... Vamos a hacer el grupo de whatsappen, André, vámonos. ¡Qué hola chiquillas! ¡Qué bueno que llegaron a mi pool party, vengan así llevándoles para irnos! Sí, sí, ya llegamos. ¡Qué padre hoy! ¿Tranqueras un traje de baño? Sí. Bueno, allá los espero, venganme a ver a quién viene. ¿Dónde están mis amigos? ¡Ah, chis, ya se tardaron! ¡Uy, ya me quiero meter a la alberca! ¿Dónde estarán? ¡Ay, como que ya se tardaron! ¡Ah, mira, ahí vienen mis otras amiguitas! ¡Hola! ¡Oigan, ya, ya están listas! ¡Ah, sí, le pásenle, pásenle, pásenle! ¡Ahorita voy, ahorita las alcanzo! ¡Ay, quién más falta! ¿Dónde están? ¡Si les dije una hora! ¡Como siempre, iban bien tardes! ¡Hombre, no, hombre! ¡No llego ni el cuchillo! ¡Qué valoro! ¡No, pues déjenme les marco a ver si van a venir o qué onda! Porque, pues, o sea, ¿cómo me van a dejar plantado aquí? O sea, ¿con puras niñas? ¡No, no! ¡Esto no está chido! ¡Es que me voy a aparcar! ¿Hola? ¿Qué onda, Andrés? Oye, ¿qué nos vas a llegar o qué? No, hombre, Beto, es que eres bien pelinero. ¿Y eso qué? ¿A poco no vas a venir? No. ¡Ay, no aguanto nada! ¡Vente! No. ¡Eh, pero no me vas a colgar, eh! ¡Ya te dije que tienes que venir! ¡No! ¿Cómo me vas a dejar, compi? No. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, chiquiro? Bien. Oye, ¿vas a venir o no? No. ¿Pero por qué? Por pelinero. ¡Ay, yo sé pensar tú también, hombre, no, hombre! No voy a pelear, no, no voy a compartir mis cosas, vete. No, gracias. ¡Ay, bueno está, bueno! Bueno, beso. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué onda, compi? Oye, ¿a qué hora vas a llegar o qué? No, yo no voy a ir contigo porque ya no me voy a contar contigo, eres bien envidiosa. ¡Ah, chis! ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Me vas a colgar! ¡Vente, vente mejor! Acá está bien divertido, está la rurrita. No, porque nunca nos prestas nada. ¡Ay, hombre, no, no! ¡Está bueno, hombre! ¡Ah, nos vemos! Ok. Y el cabecito de melón, ¿por qué no viene? El bebé le está poniendo guapo. ¿Guapo? ¡Mírala, ya viene! ¡Guapo! ¡Guapo! ¿Qué onda, rorritas? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? ¿Hicé algo gracioso o qué? Ay, son raras Un, dos, tres, vamos a hacer ruidos como tú lo ves Descargué energía una y otra vez Nunca te quedes atrás ¿Qué tras ver? Siempre hay grito abierto, canto y bailaré Hasta que me caiga de cansan Si sé que el ruido me levantará Que suenen las manos, que suenen los pies Que salgan los gritos, chiquillos también Que suene el reloj, el despertador Que despierta en todos, que ya amaneció ¿Qué pasó Beto? ¿Por qué no se fue alberta con las niñas? Pues es que estoy bien aguitado Beli, porque no vinieron mis amigos Sí, sí es cierto, pues que no habías invitado a niños y niñas Sí, hasta les hablé ¿Y sabes qué me dijeron mis amigos? ¿Qué te dijeron? No hombre Beto, no voy a ir, que porque tú siempre nos haces cosas Te portas mal y que no sé qué Pues convierto, ¿no? Pues sí Beli, la verdad sí los trato mal, pero es que Pues es que cuando un niño es envidioso, pelionero y no comparte con sus amigos Se queda solo Beto A ver, ¿y por qué las venías tan contentas? Ah, porque pues a las rurritas sí las trato bien, como todas unas princesas Pues tienes que tratar bien a todos, niñas y niñas Ser bueno, ser compartido, no ser leonero Por eso es que nadie quiso venir, ya ves eso que tienes alberta Y nadie quiso venir Ya sé Beli, ya ni me digas, estoy súper aguitado ¿Qué aprendiste el día de hoy? Que tengo que ser bueno con mis amigos para que puedan venir aquí conmigo a mi alberca y todo A compartir y jugar contigo Sí, porque si no, o sea, así envidioso como soy yo Nunca se van a querer juntadas ya conmigo Claro Bueno, si les gusta el video, denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y cabecita de melón, pórtate bien ¿Verdad que sí, niñas? ¡Sí! ¿Les gustó el video? ¡Sí! ¿Les iniciaron? ¡Sí! Nos vemos en el siguiente de Show de Beli ¡Y de Basta! ¡Uh! ¡Y por eso salió el video!